Bienvenidos frujos a un nuevo video. Antes de comenzar quería comentarles que este resumen es mucho más entretenido que cualquiera que puedan ver en internet, así que hoy analizaremos 100 años de soledad. Antes que nada, ahora les dejaré los personajes en pantalla para que puedan aprendérselos, leerlos un poco, ya que es un árbol genealógico el cual los va a ayudar mucho en este resumen y obviamente en sus exámenes o cualquier prueba. Dejaré marcada esta parte del video y ahora podemos comenzar. Primeramente haré un mini resumen para tener una idea general de este libro y empezamos. Primero, la novela Cien años de soledad es una de las obras más representativas del boom latinoamericano. Parte de lo que esta generación traía en su escritura fue llamado por Alejo Carpentier lo real maravilloso. Obviamente Gabriel García Márquez tiene que ver con el realismo mágico. La historia de esta novela relata una serie de sucesos insólitos, insospechados, que ni el narrador ni los personajes se asombran ante estos sucesos. En el universo de la narración, lo maravilloso se comporta como parte de la realidad cotidiana, como algo que no requiere explicación. Así que podrías estar volando como Superman y todos estarían de lo más bien. Cada uno de los hechos en la novela se relaciona con la lectura sobre el tiempo histórico, sobre la construcción de la memoria y el paso del olvido. El autor dialoga con la historia y identidad de su Colombia natal, que es de algún modo una imagen donde América Latina puede reconocerse. Macondo, que es uno de los lugares principales en esta novela, no es solo una palabra sonora. Es una imagen de un árbol familiar que extiende sus ramas para cobijar toda la suerte de mitos, prejuicios, anécdotas, valores, sueños, voluntades destinadas al olvido, como dice en el título, a la transformación del tiempo. También, por si no sabías, este libro es un guiño de ojo a la infancia de Gabriel García Márquez. Cabe aclarar que los nombres de los personajes en esta novela se repiten de generación en generación, así que se hace muy confuso este libro porque son prácticamente idénticos. Y ahora sí empezamos con el resumen ya que en el capítulo 1, el coronel Aureliano Buendía se acordaría de cuando su padre los llevaba a él y a su hermano a conocer las maravillas del circo. José Arcadio Buendía amaba la época en el que el circo llegaba a Macondo y con él llegaba Melquiades, un gitano extravagante que llegaba al pueblo con los inventos más extraños, imanes que recolectaban todo a su paso, tapetes voladores y enormes cubos de hielo. Aquí por ejemplo se puede ver claramente el realismo mágico. Melquiades a su despedida del pueblo siempre le dejaba sus tesoros a José Arcadio, él por su parte emprendía con ellos las empresas más osadas. Úrsula, su mujer, siempre renegaba e intentaba impedir que su marido gastara el poco dinero pero siempre era inútil. Ese es un verdadero hombre. Así que siempre le compraba a Melquiades. Los hijos gozaban del circo e igualmente se sorprendían por los inventos y las enigmáticas personalidades que llegaban con él. José Arcadio Buendía, que era cultivador de tabaco, estableció una sociedad con el bisabuelo de Úrsula. El negocio fue tan productivo que en poco tiempo hicieron una fortuna. Los lazos de unión entre José Arcadio y Úrsula se estrecharon desde entonces en el pueblo de Río Hacha. Vayan anotando chicos. La madre de Úrsula se encargaba de atormentarlos con los peligros a los que su descendencia se exponía por el parentesco familiar, ya que eran primos. En un duelo de honor así calificado por el pueblo, José Arcadio Buendía mató a Prudencio Aguilar. Acuérdense, Prudencio Aguilar. Cuando una noche hacía bromas sobre el matrimonio todavía no consumado por el terror de Úrsula sobre sus futuros hijos. Es decir, que podían nacer con cola de chancho. Esta cosa es real, hijo. José Arcadio y Úrsula se sintieron culpables por el asesinato. ¿Quién no? Dime quién no es. Culpa que sentirían hasta la tumba. Después de largas noches de insomnio a causa del espíritu de Prudencio. Los Buendía deciden abandonar el pueblo y fundar uno nuevo. Es decir, que se fueron y fundaron Macondo. Que es el lugar donde se desarrolla la trama. Ya instalados en el pueblo que fundó José Arcadio con otros amigos, empezaron las visitas del circo. ¡Yay! A la casa de los Buendía llegaba todas las mañanas Pilar Ternera. Una jovial y risueña mujer que leía la baraja y ayudaba a Úrsula con los labores domésticos. Con el pretexto del juego, Pilar Ternera inició a José Arcadio en los menesteres del amor. Es decir, se enamoraron. ¡Qué bonito! Así se inició la relación de la mujer con los Buendía. Tiempo después, Aureliano se enteró de la relación que José Arcadio sostenía con Pilar. Y se convirtió en su cómplice. Un jueves de enero nació Amaranta y para la fortuna de su madre, Úrsula, después de una detenida inspección, era una bebé con todas las partes del ser humano. Es decir, que no tenía una cola de chancho. Pilar Ternera parió a un buen día. El niño, a pesar de la voluntad de Úrsula, fue llevado a la casa de los abuelos. Le dieron el nombre de, adivinen, sí, José Arcadio. Y la abuela puso como condición que nunca se le fuera revelado su origen. José Arcadio se volvió una autoridad en el pueblo y nadie se hacía sin ser antes consultado por él. Obviamente no el bebé nacido, sino que su padre. Úrsula se encargó de consolidar la economía familiar. Y así sería hasta sus últimos días con su maravillosa industria de galletitas y peces azucarados. ¡Qué rico! Por su parte, Aureliano había dejado de ser niño y era lo contrario a la imagen de su hermano. Aureliano era silencioso, meditabundo y se dedicaba al oficio de la platería. Un domingo, llegó Rebeca con los huesos de sus padres en una caja y una carta para José Arcadio. La niña no hablaba. Llegaron a creer que era sordamuda y hasta el día de su muerte la llamaron Rebeca Buendía. Es decir, que ella fue adoptada. Descubrieron que Rebeca tenía el vicio de comer tierra y cal de las paredes. Acuérdense de ese dato. Aunque no es muy relevante, pero igual. Después de los esfuerzos de Úrsula, dejó de hacerlo y comenzó a hablar. Con la llegada de nueva gente a Macondo, llegó la enfermedad del insomnio. Y más tarde, la peste de la memoria. Los habitantes del pueblo pasaban noches sin dormir y se estaban olvidando de su historia. Y hasta de los nombres de las cosas. ¿Y adivinen quién curó todo? Sí, el gitano Melquiades. Ojo que ya vamos por el capítulo 4. Y dice así. La casa fue remodelada y creció tanto como la familia. Rebeca y Amaranta se habían convertido en adolescentes y Úrsula decidió hacer una gran fiesta para ellas. La abuela mandó a llamar a Pietro Crespi. Me cuesta decirlo, lo siento. Pietro Crespi. Ok. Un bailarín del cual se enamorarían las dos niñas. Amaranta cultivó un rencor por Rebeca que se llevaría hasta la tumba. Llegó al pueblo la familia Moscote, los padres y siete bellas hijas. Aureliano conoció a Remedios Moscote y quedó enamorado perdidamente de su candidez. La niña tenía nueve años. El dolor y la amargura se instalaron en la casa de los Buendía cuando Pietro Crespi dejó el pueblo. Rebeca por su parte se quedó sufriendo silenciosamente. Aureliano es el único que la comprende pues sufre del mismo mal de amor. Pilar Ternera se entera del amor que Aureliano le profesa a la menor de los Moscote y consigue que la niña acepte casarse con él. El matrimonio es aceptado bajo la condición de que Rebeca también cumpla el deseo de casarse. Madres que pedo. Amaranta la amenaza con impedir su boda si fuera necesario, hasta con su propia muerte. Melquiades, el viejo sabio, se murió y José Arcadio se negó a enterrarlo. ¡Qué mal amigo eres! Al viejo José Arcadio se le iba el tiempo inventando mecanismos y estudiando los libros de Melquiades. Fue perdiendo el interés por el mundo excepto por el laboratorio que dejó el gitano Melquiades. Ojo que este suceso es bien importante. Una tarde José Arcadio entra en un estado tan alterado de locura que Aureliano, ayudado por diez hombres, tuvo que amarrarlo al castaño. Aureliano y Remedios se casaron un domingo. Rebeca estaba muy triste por la demora de Pietro. El señor Moscote llevó un padre a Macondo que más tarde se daría la tarea de edificar un templo que tardaría más de 15 años. Lo hizo bloque por bloque el tipo. Amaranta, queriendo impedir la boda, propuso que la boda entre Rebeca y Pietro se realizara cuando el templo hubiera sido terminado. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¡Esta perra está loca! Hubo un nuevo y definitivo aplazamiento. La muerte de Remedios. Una madrugada fue encontrado en un mar de sangre y con un par de gemelos atravesados en el vientre. Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas y Rebeca volvió a comer tierra. Una tarde apareció un hombre enorme, de grandes músculos y el cuerpo curtido de sal. Era José Arcadio, que muchos años atrás se había ido con los gitanos. Rebeca descubrió en Arcadio el amor y se olvidó de Pietro. Muy bien Rebeca. Aureliano se integra a la guerra civil. En muy poco tiempo es nombrado coronel. Es decir, que él es el coronel Aureliano. Aureliano se aleja de Macondo. Se convierte en un hombre mítico. En el pueblo se tienen noticias suyas por medio de los 17 hijos que tuvo durante la revolución. Es decir, que se dedicó a puro... Arcadio, el nieto de José Arcadio, sigue los pasos de su tío, pero se convierte en un dictador. Úrsula lo desprecia. José Arcadio, que sigue amarrado al castaño, había perdido todo contacto con la realidad. Rebeca y José Arcadio se van de la casa, pues según Úrsula, son los que deshonran a la familia. Amaranta y Pietro Crespi inician una profunda amistad que más tarde se convertiría en mucho amor. Prieto le pide a Amaranta que se casen y ésta se niega rotundamente. El dolor se le vuelve insoportable y al poco tiempo Pietro Crespi se corta las venas. Bro. Dios, vaquero. Amaranta se refugia en la costura y el ermitismo. El carácter firme de Rebeca convierte a José Arcadio en un manso hombre de trabajo. En la guerra, Arcadio es aprendido y fusilado pidiendo como su última voluntad que su hijo sea llamado José Arcadio nuevamente. Y Úrsula si fuera niña. Le gustan los nombres repetidos. La guerra había terminado, pero el coronel Aureliano Buendía estaba condenado a muerte. La noche de su fusilamiento, José Arcadio Buendía, rifle en mano, rescató a su hermano. El coronel y seis hombres volvieron a la guerra, dejaron Macondo para seguir la revolución. Cabe aclarar que llegó el telégrafo a Macondo. Rebeca y José Arcadio vivían apartados de su familia. Sorpresivamente, un hilo de sangre atravesó todo el pueblo desde la casa de Rebeca hasta la casa de Úrsula. La madre supo que habían matado a su hijo José Arcadio. El coronel Aureliano volvió a Macondo acompañado de su compadre Gerineldo Márquez. Gerineldo estaba enamorado de Amaranta y la visitaba todas las tardes. Úrsula le pidió a Amaranta que se casara con el coronel. Esta se indignó y aseguró que nunca se casaría. Amaranta observaba a Aureliano José, hijo del coronel, desde su mecedor. Su sobrino había dejado de ser un niño y se resistía a dormir lejos de ella por temor a la lluvia. De juegos inocente, pasaron a quitarse la ropa, intercambiaron caricias y se perseguían por todos los rincones para amarse. Cabe aclarar que también era un niño pequeño. ¡Ah, no chingues, no mames, qué pedo! Seguimos. Un día, cuando Úrsula casi los descubre, Amaranta salió de su fascinación y terminó de tajo con Aureliano José. El sobrino moriría enamorado de Amaranta. La vida en la casa cambiaba según los ánimos y la circunstancia de los habitantes. Una noche, cuando Aureliano José se paseaba, desarmado por los antros y en el contexto de guerra, un capitán del gobierno lo asesinó de tres tiros. El coronel Aureliano Buendía volvió a Macondo acompañado por todo su regimiento. Úrsula descubrió, a pesar suyo, que su hijo había perdido el corazón en la revolución. Llegaron a Macondo seis abogados representantes del gobierno en busca del coronel Buendía para firmar ciertos acuerdos. Se firman los convenios, aun cuando los abogados y el coronel reconocen que la revolución se ha convertido en una disputa por el poder. Después de 20 años de guerra, acuérdense, 20 años de guerra, el coronel le pide ayuda a su amigo Gerineldo Márquez para acabar con la revolución, donde también había perdido la vida y ahora le resultaba vacía. El coronel, para felicidad de su madre, vuelve a ser el hombre de la casa de los Buendía. Muchos años después, cuando el coronel seguía buscando poner fin a la violencia, fue malherido, pero meses después se recuperó. Ya que vamos por la mitad del resumen, dale a like si te está gustando, comenta qué te ha parecido, compártelo con todos tus amigos para que todos se lo aprendan y suscríbete porque quizás en el futuro también te pueda ayudar. Ahora, sigamos con el video. Santa Sofía de la Piedad había sido la mujer de Arcadio. Tuvieron dos varones, Aureliano II y José Arcadio II. Los niños fueron tan parecidos cuando eran niños que hasta su misma madre los confundía. Aureliano II se dio a la tarea de descifrar los pergaminos que Melquiades había abandonado con su muerte, pero más tarde, el gitano apareció en el laboratorio y se dispuso a transmitirle todo su conocimiento. En cambio, José Arcadio II se dedicó al negocio de los gallos de pelea. Úrsula intentó evitarlo, pero no obtuvo ningún resultado. Aureliano II conoció a la mujer que lo sacaría de su encierro y con la que compartiría toda su vida, Petra Cotes. Aprendanlo, Petra Cotes. A pesar de ser su mujer y después su concubina, la amaba más que a su propia esposa. O sea que él era infiel, ojo. Con Petra conoció la fortuna y la felicidad y juntos se convirtieron en unos despilfarradores y holgazanes. ¡Qué bien! En una feria donde Remedios la Bella, así le decían por si acaso, Remedios la Bella, fue proclamada reina. Aureliano II conoció a Fernanda que más tarde sería su mujer. El matrimonio estuvo a punto de terminarse a los dos meses cuando Fernanda se enteró que Aureliano II mantenía la relación con Petra Cotes. ¡Ay! ¡Qué bruto fue Calicero! Fernanda venía de una familia acostumbrada a la buena vida y a cumplir con las reglas de etiqueta. Todo el tiempo que vivía en Macondo trató de imponer las mismas reglas para los Buendía. Los obligaba a sentarse a la mesa con manteles de lino y vajilla de plata. Fernanda se desvivía por atender la casa y era muy estricta con Aureliano. El hombre, agobiado por la dureza de Fernanda, se entregó al derroche de su fortuna y a vivir apasionadamente con su concubina. Pero de su matrimonio nació Renata Remedios, que por su belleza e inocencia sería la perdición de cuanto hombre la mirara. A su regreso de la guerra, el coronel Aureliano se había dedicado a la platería y siempre se le veía en el laboratorio de Melquiades. Una tarde, a pesar de su voluntad, su madre lo obligó a abrir la puerta. El coronel se encontró con 17 hombres que lo reclamaban como su padre. Los 17 Aurelianos se dedicaron a recorrer el pueblo y a disfrutar de los placeres de sus mujeres. Uno de ellos, Aureliano Triste, llegó a la casa donde había vivido José Arcadio y después de tirar la puerta en medio de la neblina, se encontró con Rebeca que le apuntaba con el rifle. Rebeca había estado encerrada desde la muerte de José Arcadio y estaba convertida en una anciana. Aureliano Triste había heredado el gusto por las empresas casi imposibles, pero era afortunado en los negocios y una buena tarde decidió llevar el ferrocarril a Macondo. Así que ya saben, Aureliano Triste llevó el ferrocarril a Macondo. Después, llegó a Macondo la luz, el cine y muchas novedades. Con el ferrocarril llegó Mr. Herbert y un día, invitado a comer en casa de los vendidas, probó los bananos. Ojo, le impresionaron tanto que en los siguientes días siempre se le vio haciendo pruebas y tomando apuntes respecto de la fruta. Después de varios meses, llegó a Macondo una avalancha de forasteros que empezaron a construir casas y más tarde llegaron sus familias y sus animales. El pueblo se llenó de gente nueva, los gringos se habían asentado en Macondo para explotar la tierra, es decir, explotar el banano. Y al resto de la gente había llegado a Macondo atraídos por las historias que se contaban del pueblo. Mientras el coronel vivía enojado por la invasión, Aureliano II estaba feliz de relacionarse con gente nueva y vivir en una constante fiesta. Remedios la Bella era la única que no se alteraba con los vertiginosos cambios, pero todos los hombres que la miraban se volvían locos o se morían de amor por ella. Una tarde, mientras doblaba ropa limpia, Remedios la Bella salió volando llevándose con ella unas sábanas. Es muy ilógico, como que salió volando de la nada, pero tiene que ver con el realismo mágico, como si fuese algo normal. Seguimos. José Arcadio Buendía seguía atado del castaño y en una ocasión, mientras Úrsula lo alimentaba, le confesó su tristeza por la próxima muerte de su hijo Aureliano. El coronel, cansado y enojado por la presencia de los gringos, decidió retomar las armas y acabar con ellos. Acudió a pedirle ayuda a su amigo Gerineldo Márquez. Este se negó mirándolo con compasión. Recuerden de que si se están confundiendo con los nombres, pueden volver al árbol genealógico para que me puedan ir siguiendo. Con el paso de los años, Úrsula estaba perdiendo la vista, pero seguía teniendo una energía que le permitía ocultar su vejez. La abuela se guiaba por los olores y por los sonidos y dedicaba tiempo a la educación de José Arcadio, el hijo de Fernanda, que sería papá. Meme, la primogénita del matrimonio, sería un excelente ejecutante del clavicordio. Llegado el momento, los dos se fueron a continuar sus estudios en el extranjero. En su soledad, Amaranta había empezado a tejer su propia mortaja. Aureliano II seguía siendo más feliz en los brazos de Petra y solo volvía a la casa cuando sus hijos regresaban de vacaciones. Fernanda, por su parte, les escribía largas cartas mintiéndoles sobre la felicidad que reinaba en la casa. Aureliano Buendía pasaba todo el día recluido en el laboratorio. El único día que se asumó a la calle fue para ver pasar el circo. Los nuevos visitantes estaban muy lejos de parecerse a Melquiades y a sus amigos. Las vacaciones de Meme coincidieron con la muerte del coronel Aureliano Buendía. Meme había terminado sus estudios y se dedicaba a pasear con sus amigas y a tocar el clavicordio todas las tardes. En poco tiempo, la casa se llenó de amigas que iban a la costura. Meme sobresalía por su entusiasmo y reanudó una bella relación con su padre que se desvivía por complacerla. Tiempo después, la actitud de Meme fue cambiando y su madre Fernanda la sorprendió en varias mentiras. ¡Qué mal, amiga Meme! Una tarde, después de días de secreta vigilancia, Fernanda la descubrió besándose con Mauricio Babilonia en la oscuridad del cine. La madre, como era de esperar, la encerró en su casa y le prohibió toda clase de visitas. Meme no parecía sufrir y, al contrario, disfrutaba de pasar horas en su cuarto. Una noche, Fernanda pidió ayuda a la policía para capturar un ladrón de gallinas que estaba en la parte trasera de la casa. Repentinamente, se oyeron unos disparos y Mauricio Babilonia cayó muerto dejando a Meme esperando un hijo suyo. O sea que Mauricio Babilonia iba a escondidas a la casa de Meme. Una mañana, Amaranta anunció su muerte y, sin querer confesarse, se acostó en su lecho hasta que cerró los ojos. Aureliano II se distanció aún más de Fernanda por la forma en que se comportó con Meme. Años después, descubrió lo que su propia esposa había intentado ocultarle. Meme había tenido un niño de Mauricio y llevaba tres años escondido en el laboratorio de Melquiades. Aureliano II se encargó de su educación y lo llamó José Arcadio. Por su parte, José Arcadio II había abandonado los gallos de pelea para trabajar en la compañía bananera. Pero después de años de explotación, se convirtió en el líder de los trabajadores y formó el primer sindicato de Macondo. El sindicato peleaba contra los gringos y José Arcadio II se vio muchas veces en peligro de ser encarcelado. José Arcadio entendió mejor a su tío, el coronel Aureliano Buendía, pero al final de la lucha descubrió que la verdadera razón de ambos era el vacío que tenían en el corazón. Llovió cuatro años, once meses y dos días. Recuerden cuánto tiempo llovió. Nadie podía dejar la casa. José Arcadio II se pasaba el tiempo en el laboratorio platicando con Melquiades y absorto en los pergaminos. Se vuelve a mencionar a Melquiades más que nada porque como es realismo mágico, como que revive algo así. Después de un tiempo, la comida empezó a escasear y Fernanda le exigía a su marido que saliera en busca de víveres. Úrsula aseguraba que se moriría cuando escampara. En esos días se murió el coronel Gerineldo Márquez y el sepelio se le vio arruinado por la lluvia. Aureliano II va a casa de Petra Cotes y la encuentra tratando de salvar las pocas reces vivas que le quedaban. Enojada, Petra le reclama a Aureliano no haber acudido a sus llamados. Dejó de llover y Úrsula se dedicó a restaurar la casa. Aureliano II tomó sus baúles y regresó a casa de Petra Cotes. José Arcadio II seguía estudiando los pergaminos de Melquiades. Con la restauración de la casa, Úrsula se llenó de recuerdos y se esforzó por cumplir su promesa de morir. La mujer, ya en sus últimos días, regresó el tiempo en su memoria y a los nuevos descendientes los confundía con los primeros. Bueno, igual es normal porque todos se llaman parecidos. Rebeca murió a finales de ese año y Aureliano II se hizo cargo del entierro. Con el diluvio, Macondo parecía un pueblo fantasma. Estaba deshabitado y todas las casas parecían caerse con solo mirarlas. Amaranta Úrsula, la hija menor de Fernanda, se fue a estudiar a Bruselas. El 9 de agosto, José Arcadio II se murió mientras conversaba con su hermano gemelo. Pocas horas después, Aureliano II dejó de respirar cuando dormía en la cama de Fernanda. Petra Cotes intentó ponerle los botines con los que siempre había deseado morir, pero Fernanda le prohibió la entrada a la casa. Los gemelos fueron encontrados en baúles iguales y volvieron a ser idénticos como lo fueron en la niñez. Muchas muertes en este capítulo. Aureliano no abandonó en mucho tiempo el cuarto de Melquiades. Había empezado a traducir los pergaminos. Santa Sofía de la Piedad se encargaba de llevarle café, un poco de comida y de cortarle el pelo. Desde la muerte de Aureliano II, Fernanda se encargaba de mandar todos los días un canasto con víveres. Así humillaba a quien la había maltratado. Para Santa Sofía de la Piedad, el que hubiera pocos habitantes en la casa, le permitía descansar. La casa se precipitó en una crisis de selenidad y estaba casi en ruinas. Santa Sofía de la Piedad, después de desistir de seguir trabajando, tomó sus pocas cosas y abandonó la casa y Aureliano con Fernanda. Pasaron los años y Fernanda empezó a disfrutar de los recuerdos. Una mañana, Aureliano la encontró tendida en su cuarto vestida de reina. Aureliano, deseoso de seguir estudiando, salió a la calle en busca de ciertos libros. Así Aureliano estaba consiguiendo traducir los pergaminos y empezó a disfrutar de ir a la librería. Ya estamos llegando al final chicos, muy bien, ahora seguimos. Amaranta Úrsula regresó en diciembre. Apareció sin previo aviso, con bellos vestidos, hermosos collares y con su esposo. El hombre con quien se había casado era mayor que ella y tenía falla de navegante. Con Amaranta Úrsula llegó la felicidad, volvió a quedarse y estaba dedicada a la salvación de la casa. Aureliano se mantenía encerrado en el taller y absorto en los estudios. Amaranta Úrsula acabó con las hormigas, revivió las flores, abrió las puertas y las ventanas. Su marido moría de amor por ella y le cumplía todos sus deseos. Una mañana, Amaranta Úrsula entró al taller y empezó a conversar con Aureliano. Amaranta Úrsula gozaba de hacer el cuchis cuchis con su marido sin importarles dónde. Toda una loquilla. Aureliano estaba profundamente enamorado de Amaranta. Se lo confesó a Nigromante, una muchacha con la que Aureliano pasaba muchas noches. O sea que Aureliano la engañaba. Un día, mientras el marido de Amaranta escribía cartas a sus amigos, Aureliano entró en la alcoba de su tía y la despojó de sus ropas. Lo que empezó en un forcejeo de resistencia, terminó siendo un acto de amor y pasión. ¡Wow! Y llegamos al final chicos, sigamos. Pilar Ternera se murió sentada en su mecedor de vejuco. Gastón, el marido de Amaranta Úrsula, decidió viajar a Bruselas para supervisar sus negocios. Con su partida, Aureliano y Amaranta Úrsula se dieron la tarea de amarse. O sea que Gastón se fue, la dejó sola y Aureliano aprovechó de... ya saben. Mientras ella cantaba de placer, Aureliano se iba haciendo más absorto y callado porque su pasión era ensimismada. De pronto, Amaranta Úrsula recibió la noticia del regreso de Gastón. La mujer le respondió la carta contándole de su amor por Aureliano y para sorpresa de ambos, Gastón los felicitó y les deseó lo mejor. La feliz pareja estaba esperando un hijo. Aureliano empezó a rastrear su origen pero no encontró a nadie que lo ayudara. Amaranta Úrsula hacía collares de vértebras de pescado pero nunca encontró quien se los comprara. Igual raro hacer collares de vértebras de pescado. Finalmente el niño nació y lo llamaron Rodrigo. Después de cortarle el ombligo, la comadrona se puso a limpiarlo con Aureliano. Cuando lo voltearon boca abajo, descubrieron que el niño tenía una cola de cerdo. La comadrona les dijo que podrían cortársela cuando el niño mudara los dientes. Amaranta Úrsula y Aureliano se quedaron tranquilos. Amaranta Úrsula estaba perdiendo mucha sangre y después de varios días murió. Absorto en su dolor, Aureliano se olvidó de su hijo hasta que Nigromanta acudió para ayudarlo. Aureliano tuvo la revelación de encontrar en los pergaminos la historia de sus vidas y el trazo de su destino. Aureliano descubrió que su familia había estado condenada a 100 años de soledad. Así que podemos resumir que los pergaminos tenían la historia de toda la familia Buendía. Cabe aclarar que Aureliano logra descifrar los pergaminos de Melquiades y dice lo siguiente. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Paso seguido se elimina todo Macondo y sus recuerdos. Si te ha gustado no olvides suscribirte en este botoncito y quien sabe quizás después nos volvemos a ver. Muchas gracias, adiós.